Agradecer profundamente este reconocimiento, pero agradecer más a las decenas de organizaciones que hay en todo el país, en todos nuestros departamentos, que nos han hecho una sociedad un poco más capaz de construirnos como una sociedad de paz, como una sociedad que disfrute de todo lo que es la vida de manera plena y que tenga la capacidad de amar al otro, de dar al otro, de recibir del otro, sea este otro muy distinto en todos los ámbitos. Gracias a ustedes por todas sus iniciativas, sus años de lucha, lo que podamos hacer nosotros es simplemente un granito de arena, gracias al CDC, por el reconocimiento, pero sobre todo por su trabajo. Todos y cada uno de los bolivianos tenemos que respetarnos, tenemos que querernos, tal como somos, sin ver ninguna diferencia. Nosotras y nosotros, con el compromiso que ha demostrado la Presidenta, estando acá y con diferentes actividades y actitudes en la praxis, vamos a demostrar que el Estado plurinacional va a ser la casa de todas y de todos. Muchas gracias. Agradecer al CDC por este gran trabajo que ha hecho, por esta inclusión que ha ido trabajando día a día, minuto a minuto, y a todos los colectivos que he tenido la oportunidad de participar, de compartir. Gracias a ustedes. Gracias por haber dado la oportunidad a Capacitación y Derechos Ciudadanos de trabajar en un tema tan importante como es el que realmente se haga una realidad, el de iguales ante la ley. Que no quede solo en un discurso, que no quede simplemente en una normativa, que quede en la realidad, en la acción. Gracias por ver el video.